Tenía momentos que decía como, voy a estudiar Derecho, porque me decían que era tan... Tú deberías estudiar Derecho, me decían, porque era como buena palabra, para el argumento. ¿Y por qué te decían que deberías estudiar Derecho? ¿Por carácter? Porque yo puedo construir argumentos en poco tiempo. Sin haber estudiado Derecho, puedes hacerlo. Sí, es una habilidad natural que tengo. Y eso es lo que tú le respondías. ¿Y para qué voy a estudiar Derecho? Sí, ya sé. Y además no te vas a tener que leer todos esos libros. ¿Eso es heredado de Andrés Álava? Yo creo que es herencia de mi padre, pero en general de mi familia. O sea, en mi casa, en los almuerzos no era llegar y decir, yo creo que... No, había que decir, yo creo que, porque, etc. Y ojalá tener ejemplos concretos. En la época en que no había Wikipedia, entonces no podía ir comprobar si lo que estabais diciendo era... ¿Y tuviste que fundamentar tu decisión de soslayar el Derecho y decir, no sabés que yo quería estudiar teatro? Es que era mi vocación desde muy chica. ¿Por qué? Porque siempre me he estado disfrazando, porque siempre me gustaron las películas. No sé, yo creo que debo haber visto La Novicia Rebelde un millón de veces. ¿Te hubiese gustado ser la mamá apuntativa? No, yo me gustaba la hija del medio. Yo quería ser niña actriz, ¿cachai? Me hubiera gustado ser Ani, Anita la huerfanita. Eso era lo que yo quería. ¿Y eso por qué? Porque yo quería ser... Pero sufrió mucho Anita la huerfanita, sufría mucho. Pero cantaba y todos cantaban al mismo tiempo. Y tenía el pelo rojo y crepito.